¿Cuál es el título de Venezuela? Venezuela ha perdido su último encuentro. ¿Qué piensas que podría mejorar la selección ante Perú? En su defensiva y más en el ataque porque no está funcionando mucho. ¿Algún jugador preferido de la selección? Arango. Gracias. ¿Tu nombre y tu apellido? Andreyna Moreno. Andreyna, ¿sabes que mañana juega la Binotinto contra Perú en las eliminatorias mundialistas? ¿Cómo crees que va a quedar esa partida? Oye, interesante, ya que la Binotinto ha demostrado en este último tiempo ser muy buena y esperemos que ganemos. Eso es lo que vamos a esperar y apoyar a la Binotinto, a nuestro país. ¿Cuándo crees que va a quedar? Mira, nos conformamos con 1 a 0 para ganar. Eso es todo. ¿Con gol de quién? Oye, no me sé los nombres del que, greñudito así, no recuerdo el nombre. Juan Arango. Ese mismo, Juan Arango. ¿Qué sabes de la selección? ¿Sabes algún nombre de otro jugador que juega en la Binotinto? No, ahorita no recuerdo. ¿Cómo? Y de Perú me imagino que tampoco. Menos. ¿Cómo crees que debe jugarle la selección a Perú para poder sumar esos tres puntos? ¿Cómo debe jugarle? Demostrando buen, buen, adelantero, no sé qué, para poder anotar el gol. Muchas gracias. De nada, hasta luego, chao. ¿Tu nombre, tu apellido? Daisy Paredes. Daisy, háblanos de la selección de la Binotinto. ¿Sabes que mañana vas a estar jugando un partido contra Perú? ¿Cómo crees que va a quedar ese partido? Bueno, pienso que vamos a ganar. Exactamente, no te puedo decir qué cantidad de goles va a tener la Binotinto, pero sé que vamos a ganar, porque le están echando muchas ganas y vamos a estar entre los mejores. ¿Cómo crees que le deben jugar a Perú? Pues yo pienso que tienen que hacerlo fuerte, pero ellos han dado la talla hasta ahorita y creo que lo van a hacer muy bien. Ellos, ¿sabes que históricamente les ha costado mucho sumar en Lima, porque van a jugar en Perú? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, pues pienso que ellos están preparados y que se están preparando. Cuando uno tiene una preparación, da lo mejor de sí en el campo y creo que lo van a hacer muy, muy bien, porque además, pues, ya lo estamos haciendo bien. Muchas gracias. A la orden. ¿Su nombre es apellido? Johnny Esqueda. Señor Johnny, Venezuela va a estar jugando contra Perú en las eliminatorias mañana. ¿Cómo cree que va a quedar ese partido? Bueno, pues se quiere que quede ganando Venezuela 2 a 1. Hay que ver también cómo es el... qué se va a pasar allá, porque no sé. ¿Cómo debe plantear Venezuela ese partido para poder sumar esos tres puntos? Mira, jugar con la agresividad y tratar de meter los goles y que la suerte también sea parte de ellos. ¿Esos dos goles de quiénes serían? Uno de Arango y uno de Rondón. ¿Y de Perú? No, ahí sí no sé, porque no conozco los jugadores allá. ¿Qué le ha parecido la convocatoria? Quizás se surfaría. No, me parece bien. Yo creo que llamó a los jugadores que eran. ¿Cree que hace falta alguien? No, no. Yo creo que con eso, con lo que está allá, no debe... ¿Cree que Venezuela pueda llegar al Mundial? Sí, sí. Con el favor de Dios y con el empuje que tienen ellos, puede llegar. Históricamente a Venezuela no le ha ido bien en Perú. ¿Qué? Podemos que sí. Podemos que nos quitemos esa cábala de que no vamos a ir a Perú y que vamos a ganar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias.